Hola Tamara! You look full fruity chicas... eso es hilarious Buen día a mi gente Yo estoy aquí en Colombia Estoy en Bogotá Bienvenido a mi canal Yo soy Amba González del canal Amba González TV Estoy aquí Casi son las 2 de la tarde entonces yo creo que... Si No hay más desayuno Ustedes saben que estoy aquí con mi amiga Chanel Adam, yo llegué aquí para Visitar a ella Voy a entrar al pueblo ahora mismo Chanel, ella tiene que enseñar Ella está trabajando ahora Entonces ella no puede venir conmigo Yo voy solita ahorita En la calle de Bogotá Pero todo bien porque este lugar es muy lindo Y si gente, keep watching The houses are pretty here Las casas son bonitas ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ok gente yo voy a probar este oh no hay luz I have to look for the light so voy a probar este como se llama oblea obleas con dulce de leche de que? de Yarequipe ok voy a probar esta oblea es delicioso I like it so much so you all ready to go back to the place voy a regresar a donde esta chanel ella esta durmiendo y yo creo que mas tarde vamos al bol the movies the movies si es mas economico lunes martes y viernes mitad de precio oh eso es mejor para ir hoy si ok ok si get the police just hanging out over there i found another school for kids ok cielo y maricel get ready we are coming to Colombia we are coming to Colombia who am I here with the famous chanel adams famous the chanel adams my head just keeps getting bigger and bigger do not gasp my head up the chanel adams the chanel adams chanel so we are going pa donde vamos chica donde donde vamos pa al gran estacion un puente peatonal un puente peatonal pero no se el nombre adivina que adivina que adivina que 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 are you recording? si estoy con mi amigo la policia de este pais es policia no? si every time we going somewhere you got a band i got a what? a man every time we go somewhere oh my god so i'm cutting that out the vlog just so you know cause every freaking time so we can't have fun she always cause i always got a man chanel thinks ok ya piensaki no podemos ah i hate talking in spanish people understand in the states i talk in spanish i know cause nobody understands it's so confusing here i talk in english cause i don't want them know what i'm talking about pero ok si entonces para la gente que solo habla en español ella dijo que cuando salimos juntos especialmente afuera del pais yo siempre tengo hombre siempre entonces nunca podemos divertirnos si nunca nunca jamás crazy chanel soy chanel 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 No, nadie dice mall aquí, yo soy el único. Centro Comercial. Centro Comercial. Es mall. Muy largo, ¿no? Ah, dulce de leche on my finger. Dos morenas bolitas juntas. Es una sueña. Es un sueño. Ok. Vamos a ver. Ok, ella tiene que pagar su cel. Es más inglés. Mira. Yo tengo este... licuado de café. So they have boba tea here. Ellos tienen boba tea aquí. Y yo no sé si ustedes conocen boba tea. Pero es... Es... ¿Cómo explico? Es una bebida china. Todos los chinos beben este tipo de bebida. Y también mis amigos de Vietnam y de Corea. Todos los asiáticos. ¿Qué es eso que tiene? Esto es un batido de yogur de limón. Ah, ok. Sí, es muy diferente. Y tengo aquí un mitad... Un mitad... De una torta de zanahoria. Es muy delicioso. Muy bien. Mira. Mira. Look how pretty this is, guys. Mira, las luces. Las luces. Ok, yo no quiero fall. because this wig will come off. Oh Lord... let me tell y'all this wig came off i'll be so embarrassed like i'll come home tomorrow the wig is not going to fall off if i came tumbling down these stairs it would you can fall and bust your lip your wig will stay on really? adding a bunch of those ads because that's the trick oh because if it's over 10 minutes yeah 10 or more yeah add those christmas ads in there y'all don't even know what we're talking about can we sit down for two minutes i want to do a quick interview cool yeah oh you like doing it out here with nature that's how i am i like being outside am i weird youtube tell me am i weird you're not weird y'all been asking for vlogs from chanel and i look at these people just they will run over and they will smile while doing it too they don't even care that you're waiting to cross they'll just they'll say oh oh this is what they love to say here colombia if they bump into you they'll be like that's hilarious that's so funny they love that oh my god let's have a good time baby i'ma make you swear let's have a good time baby i'ma make you swear oh 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 ¡Suscríbete al canal!